Hoy, tengo que darle gracias a cada uno de ustedes por estar acá, a mi familia, a Santiago, Santiago Jaramillo. Gracias hermano, que te veo más que como político, te veo como un amigo. Vos sabes que es así, ¿no? Y nos conocimos fue de amigos, no como políticos. Y conozco tu proyecto, conozco tu ideología y tu locura también. Y me gusta, me gusta lo que haces, me gusta lo que vives. Lástima es que no estés en las filas del metal para ponerte ahí a gritar, no, no se necesita pelo. Pero realmente agradezco a cada uno de ustedes, de verdad, porque en manos mías recibo un premio que más que para Masacre o para Alex Oquendo es para el metal de Medellín. Es para cada uno de ustedes, porque en una entrevista en estos días dije, no seríamos nada ni nadie si no fuese por el público de Medellín, por la escena de Medellín, por cada uno de ustedes. Por las bandas como, como ahorita habló Toño también, de Danger, de Gloster Gladiator, de Blasfemia, de Astaroth, de Sacrilegio, de Necromanti, de Parabellum, que hoy vine vestido de Parabellum porque siento que es la banda que me identifica en el metal de mi vida. Porque fue la banda que cuando yo la vi quedé impactado y dije, ese es mi camino, esa es mi vida. Lo dije cuando era un sardino, cuando era un niño tal vez, pero hoy ya casi a mis 50 años puedo decir que esto se volvió un proyecto de vida para mí, esto se volvió eternamente mi vida. Mi familia sabe quién soy, mis amigos saben quién soy. Y esto lo vivo, lo comparto, lo extiendo y creo que moriré en esto. Es el metal de Colombia, el metal de Medellín. Y en esos días también me llevo una entrevista que me decía qué significaba para mí recibir este premio. Y realmente más que un premio es poder demostrarle a la sociedad que existimos. Que en algún momento fuimos opacados, en algún momento estuvimos ahí metidos como en las cavernas, pero que hoy con dignidad y con orgullo podemos salir a la calle y nos pueden ver y ya no dicen es un vicioso, es un marihuanero, es alguien, es un delincuente, sino que dicen es un metalero. Y ese metalero tiene un peso, tiene una fuerza dentro de nuestra sociedad. Hoy en día la tiene más. Este tipo de presentes o lo que hoy estamos recibiendo significa que hoy en día somos más que lo que ellos llaman las tribus urbanas, somos más poderosas. Que el metal tiene una fuerza inmensa en la sociedad. Que sin ser el número uno en una emisora, sin habernos vendido, sin ser carátulas de revistas fóser o de mierda, sin haber sido pegados a ritmos modernos, sin haber hecho baladas, sin haber hecho nada que nos vendieran, sino hablando de una sociedad podrida, corrupta, de una religión podrida y una política que a veces no nos ha dado el voto de decisión que deseamos, de tantos derechos que necesitamos y pudimos llegar hasta este punto. Llegar aquí, a pisar este recinto, llegar donde los políticos, donde ellos nos tuviesen presente, donde dijeran son y existen. Y no somos uno más, sino que somos una fuerza, somos un movimiento. Y no somos políticos, ni ideales, ni de nada, somos música, música, pacifista. Que no cogimos las armas, cogimos las guitarras, como dije desde el principio. Esos somos nosotros. No tuve discurso para subirme acá. No tuve nada en mi cabeza para subirme acá. Solo estoy diciendo lo que realmente siento. Y tengo gratitud inmensa por cada uno de ustedes que llegaron acá a sacar una tarde para poder estar con nosotros acá celebrando. Recibiendo ese premio también por nosotros. Porque ese premio es de todos, de cada uno. A mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a sus hijas, que son como mis hijas también. A mi banda, a cada uno, a Jorge, a Juan, a Álvaro, a Mauricio. A los que tocaron conmigo siempre. A Emma. A Emma, a mi madre, sí. Pero a Jorge, a Juan, a Álvaro, a Mauricio. Y vuelvo otra vez a los que tocaron conmigo. A Antonio Guerrero. Víctor. A Andrés. A Cengo, a Rafael, a Alejandro, el partero que también fue. A Víctor Gallego, donde quiera que estés. Como siempre lo he dicho, en el infierno o en el cielo, donde puta sea. Y a Mauricio Montoya Bulmeta, quien fue quien formó la banda conmigo. Por siempre. Pichimba y Cueputa. Gracias por estar aquí.